Un nuevo fracaso en la era Robert Harrison al frente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Esta vez le tocó la suerte, o la mala suerte, a la selección paraguaya sub-17 que no supo clasificar al campeonato mundial de dicha categoría. Números realmente catastróficos para un presidente catastrófico que según muchos dirigentes mencionan de que administrativamente ha sido un gran presidente pero si es que lo administrativo no vale la mano por lo deportivo entonces ¡capum! ¡muere! Entonces me gustaría analizar los números detenidamente, los números fríos, escalofriantes de Robert Harrison al frente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Paraguay volvió a quedar eliminado de una Copa del Mundo pero esta vez de la sub-17. En 15 meses es el quinto fracaso mundialista de la era Robert Harrison en la presidencia de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Las anteriores fueron en la mayor, en la sub-20, en el fútbol de playa y en el fútbol femenino. Los últimos 15 meses han estado ligados al fracaso. El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol sumó otra eliminación al frente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Esta vez fue la sub-17 que perdió 2-0 con Venezuela en la penúltima jornada del hexagonal final y dijo adiós a la posibilidad de disputar la Copa del Mundo de dicha categoría. La racha de excepciones en la era Harrison entre enero de 2022 y marzo de 2023 comenzó con la mayor, que perdió 1-0 con Uruguay en la nueva olla y el 27 de enero del año pasado sentenció la tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo tras perder contra Brasil 4-0. Además fue la segunda seguida en el ciclo del ex titular de Nacional. Posteriormente fue la sub-20 entre enero y febrero de este 2023 dirigido por Aldo Bobadilla. El seleccionado realizó una buena primera etapa, pero tuvo un pésimo hexagonal final, perdiendo 4 partidos, empatando 1 y acabando último con apenas una sola unidad. El plantel estuvo compuesto por varios jugadores de primera división. Luego fue el turno del combinado femenino absoluto que alcanzó el repechaje mundialista integrando el grupo C en semifinales. Venció a China Taipei por penales, mientras que en la final perdió 1-0 contra Panamá el 23 de febrero. Ambos cotejos fueron en Hamilton, Nueva Zelanda. Ya en marzo los PND, medallistas de oro en los Juegos Sudamericanos Asunción o de Sur, al igual que las sub-20 y vigentes campeones de la Copa América, terminaron en el cuarto puesto del certamen de fútbol playa en Rosario, Argentina. En semifinales cayeron 7-4 contra Brasil, mientras que en el duelo por el tercer puesto perdieron 7-5 ante Colombia. Por último y otra vez al mando de Bobadilla, quienes antes había expresado que renunciar tras el fiasco de la sub-20 era de cobardes, los chicos terminaron invictos en la etapa de grupos. Pero nuevamente en el hexagonal final, en cinco fechas solo sumaron un punto producto del empate sin goles con Argentina. Además perdieron 3-1 con Ecuador, 3-2 con Brasil y 2-0 con la vino tinto. Totalmente igual a la campaña de la sub-20 y quedando así nuevamente sin chances de clasificar a la Copa del Mundo de dicha categoría. Realmente números escalofriantes, sin dudas hay preocupación por todos lados. Con el futuro de la selección paraguaya, ya sea a nivel juvenil, a nivel femenino, a nivel de fútbol de playa y a nivel de mayores. Sin dudas futuro totalmente oscuro con Robert Harrison al frente de la Asociación Paraguaya de Fútbol.